Ya no puedo aguantar tu ser Si hay un minuto más le estoy Le estoy riendo a Dios que me lleve a tu vera Ya no puedo aguantar tu ser Si hay un minuto más le estoy Le estoy riendo a Dios que me lleve a tu vera Ya no puedo aguantar tu ser Le estoy riendo a Dios que me lleve a tu vera Ya no puedo aguantar tu ser Ya no puedo aguantar tu ser La toda vida Gracias. 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 Gracias.